Gracias. Entretanto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, advirtió que los bloqueos de varias vías por parte de manifestantes están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. Los bloqueos en varios corredores viales aumentan los riesgos de un posible desabastecimiento de alimentos, sobre todo en el occidente del país. Para los agricultores, la situación es un atentado contra la seguridad alimentaria. La ciudad de Cali, al igual que algunos municipios como Buga, se han visto afectados con la reducción en el suministro de productos alimenticios. Quienes están fomentando y participando en los bloqueos de las carreteras que impiden la movilidad de camiones cargados de insumos para la producción de alimentos y de la comida que tienen como destino los hogares de los colombianos, están atentando contra la seguridad alimentaria de todo un país. El gobierno hizo un llamado para que se autorice la movilización de los alimentos, ya que algunos productos se empezaron a dañar. Mi invitación es a darle paso a los alimentos, porque si estos se quedan en las carreteras, perdemos todos. El funcionario señaló que además de los problemas, por un desabastecimiento que afecta a los hogares, también se pone en riesgo el sustento de los productores. Bloquear su paso es poner en riesgo el sustento de miles de productores, el derecho a la alimentación de nuestras propias familias. Corabastos está en un monitoreo permanente. Estamos en la expectativa de lo que nos llegue en las próximas horas para el abastecimiento del día de mañana, porque es bastante fuerte, donde viene mucho tendero a llevar productos de la canasta familiar a sus puntos de venta. Se espera el levantamiento de los bloqueos en próximas horas. Respecto a eso, el presidente Iván Duque anunció la puesta en marcha de una mesa de abastecimiento para garantizar la distribución tanto de alimentos como de combustibles en varias regiones del país. El presidente Iván Duque aseguró esta noche que quienes llamó criminales y terroristas urbanos están impidiendo la llegada de alimentos y de medicamentos, como vacunas y oxígeno, a varias ciudades del país, y por eso anunció la creación de una mesa de abastecimiento. Para garantizar y hacer seguimiento a toda la cadena de abastecimiento, de la mano obviamente con las acciones de orden público, que se están adelantando por parte de los hombres y mujeres de la fuerza pública, para que no existan vías de hecho que atenten contra el derecho al trabajo, contra el derecho a la salud, y por supuesto, que no dejen a comunidades enteras sin alimentos. El jefe de Estado calificó los bloqueos como acciones delictivas, que según él serán tratadas con la firmeza del Estado y la justicia.